¡Ay, me lo faltó! ¡Me lo estranguló! ¡Me lo estranguló! Dos querellas se supuestamente había interpuesto a Esther Rosa Chacón contra su expareja Franklin Gabriel Contreras. La joven de 30 años indicaron fue encontrada con signos de estrangulamiento. Afirman, fue el propio victimario quien le confesó el trágico hecho. Yo fui por la mañana a ver si la veía en la casa. Fui como cinco veces y no la encontré. Y le dije a la mamá de ella que llamara al señor, al esposo de ella, para ver dónde estaba. Cuando lo llamábamos, él le dijo a la hija mía que la perdonara porque él la había estrangulado y que la había dejado muerta en la cama. Beba era una niña que beba para hablar había que sacarle la palabra con cucharita de la boca. Denuncian además que el agresor durante la relación mostró una actitud violenta. No, él tiene que darle la pena máxima. Es un asesino así, no puede estar suelto. Porque va a pasar con otra mujer que le va a hacer lo mismo o peor. Este miércoles, Franklin Gabriel Contreras fue apresado. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas para que responda por este hecho. La joven tenía dos hijos y por 10 años laboró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su cuerpo fue expuesto la noche de este miércoles en la funeraria Grecefu de la Padre Castellano. Aunque no se especificó la hora, el cuerpo de la joven recibirá cristiana sepultura este jueves en el cementerio de Cristo Rey en el Distrito Nacional. Aris Goltré, Noticias S.N.